Música Anoche soñé contigo, estaba la luna clara En mostrarte el ombligo y la puntita de tu alma Tú eres una rueda suelta, que a cualquiera sea infeliz Yo sé que tú eres coqueta, pero me queréis a mí Y yo quiero que me pechiches, me muelas como el trapiche Pa' la cañita biche, me bailes como un yo yo Así es como quiero yo, así es como quiero yo, así es como quiero yo Ay, que tú siempre me pechiches Así es como quiero yo, así es como quiero yo Así es como quiero yo, ay, que tú siempre me pechiches Música Bueno y con ustedes, el rey vallenato más joven Saúl Lárez Música 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 Y tú espérame mañana, que te llego tempranito A ver tu cuerpo bonito, a ver tu cuerpo bonito, que yo le tengo unas ganas Música Contigo va a hacer un ensayo, pa' quitarme este dolor Besar tu cuerpo, que amo hasta la punta de tu talón Y yo quiero que me pechiches, me muelas como el trapiche Pa' la cañita biche, me bailes como un yo yo Así es como quiero yo, así es como quiero yo, así es como quiero yo, así es como quiero yo Ay, que tú siempre me pechiches Música 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 Saúl Lárez Música 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 Bueno, qué bueno, qué bueno